Música Hola a todos y todas ¿Cómo están? En este rápido video les vengo trayendo El primer código Del álbum virtual De la FIFA Panini Se los dejo ahí en la descripción del video Para los que no saben que es el álbum virtual Es una aplicación que Saca, que sacó Hace cuatro años, desde hace cuatro años En su primera versión La página de la FIFA, donde está el álbum Con Las fichitas que uno puede pegarle Pero todo virtual Este álbum Es totalmente gratuito O sea, no tienen que pagar nada Simplemente se registran en la página de la FIFA Y les dejo el link en la descripción del video Y le dan a ustedes tres paquetes diarios De fichas con cinco fichas Pueden intercambiar las que les hagan repetidas Desde hoy, 15 de abril Está disponible el álbum Hasta el 31 de agosto Si no estoy mal Entonces, bueno Pues les dejo el primer Código FIFA Panini Pack A mí me dice que este código ya se ha usado Pero eso es porque yo ya lo usé Pero es un código Multiusos Entonces a medida De que vayan saliendo Yo se los voy a ir dejando En la descripción del video Si los quieren buscar Pueden Con el simple Con la hashtag FIFA Panini Code La página de la FIFA Está publicando los Los códigos del álbum virtual Y pues como apenas salió hoy Apenas va uno Pero bueno Espero que les sirva Que les funcione Y diviértanse con el álbum Y nos vemos en un próximo video Chao